Música ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor, no tiene corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor, ¿para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón Música ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? Música A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor, no tiene corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Un corazón es un dolor, si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar